Nos encontramos ahora en el Club Cusa, donde hay muchísimo movimiento. Bueno, acá están las autoridades presentes. Cuéntenos de qué se trata esto. Ya vimos ahí una copa y la alegría, obviamente, de toda esta gente. Hola Eli. Bueno, gracias por molestarse en venir. Bueno, es una copa que nos llena de orgullo. Es la Copa Fair Play. La fueron a buscar Guille con una delegación de salto ayer a La Plata. Y es una copa que reivindica para este año. Y también felicitar a los que hicieron esto posible el año pasado, que son todos los pibes que compitieron y, por supuesto, los profes que son parte del triunfo. Es un premio a la disciplina, al trabajo y, sobre todo, al buen comportamiento. Fuera de la cancha, dentro de la cancha y en cualquier disciplina. Así que la mejor manera de... Por eso la trajimos. La mejor manera de reivindicar eso y seguir llevándolo adelante es arrancar desde acá. Desde los locales, los regionales y ojalá que consigamos más. Además, lo importante es competir, aunque es una frase de trillada, es así. Y también tener buen comportamiento y imitar a los chicos del año pasado que estuvieron impecables. Bueno, qué importante esto, ¿no? Digo, el mensaje para los chicos y, sobre todo, que la importancia que tiene esto, el inicio, ¿no? Lo local. ¿Qué tal? Buen día y gracias por acompañarnos. Sí, la verdad que sí. Es muy importante que ellos puedan apreciar eso. Eso, para nosotros, tiene un valor extra muy importante, casi más que una medalla de oro, porque significa todo lo que han vivido ellos en Mar del Plata, la edición anterior. Y, bueno, y eso se lo debemos, ¿sí? A todos los profes que son acá, los responsables. Pido un aplauso. Los responsables de inculcarle, inculcarle de buen comportamiento la disciplina deportiva y todo lo que conlleva esto a que esto se pueda dar, que sin ellos y sin los chicos es imposible que nosotros podamos disfrutar de esto. Bueno, ¿alguno de los profes me va a decir qué significa esto? No, esto es una alegría inmensa. Primero, bueno, buenos días. Gracias. La verdad que poder reunirnos para la práctica de un deporte y traerles a los chicos, la idea era traerles a los chicos y que vean lo que el año pasado fue un triunfo más allá de las medallas, lo más importante fue la delegación, ¿sí? Y el comportamiento que tuvimos en la etapa local, en la regional, y ni hablar los que fuimos a Mar del, creo que coronarlo con ir ayer a la plata a buscar este premio y que la delegación que fue se sintió de primera, la verdad que nos llena de orgullo. Y es lo más importante, y lo charlamos con muchos de los chicos, es hacerlo ver, educar desde acá, ¿sí? La responsabilidad, el compromiso, el respeto y los hábitos que de a poco hay que volvernos a incorporar y que empezamos desde acá, porque si no, ya de grande no, no, es desde acá, de las edades más tempranas. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Gracias, Elis.